Bienvenidos a mi canal. Hola a todos, ¿cómo estáis chavales? Soy Aksami HD y en el día de hoy estamos en otra videoreacción, chavales. Madre mía, como he hecho la palabra reacción de una manera, videoreacción. Madre mía, empezamos bien, empezamos bien. Pues eso chavales, en el día de hoy estamos en otra videoreacción, como ya he dicho. Y hoy, ¿qué vídeo voy a reaccionar chavales? Supongo que estaréis contando, Aksami ya has hecho videoreacción de unos cuantos vídeos, unos tantos que son, no sé. No sé ni cómo decirlo, otros que son, por ejemplo, el que hice del Red Dead Redemption 2. No sé ni lo que estoy diciendo, bueno, perdonadme. Y bueno, hoy os traigo un vídeo, chavales, que madre mía. Madre mía, madre mía. No sé ni qué decir, ni... El vídeo que vamos a reaccionar hoy, chavales, me lo ha enseñado un amigo. Y la verdad es que... Madre mía. Os voy a tratar más o menos un poco de qué va para no espoilearos tanto. Es una canción de un chaval. Es una canción. Y diréis, pues, Aksami, si es una canción, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene malo? ¿Alguien que canta? Sí, pero... Cuando lo veáis me entenderéis. A ver, antes que nada, ¿vale? Antes que nada, me he fijado en que tiene bastantes visualizaciones. Lo digo por si... A lo mejor en este vídeo, algunos que... Coño. Cuando lo vayáis a ver, puede que haya gente que conozca esta canción, este vídeo de este chico. Puede que haya gente que ya lo conozca al ver este vídeo. Pero yo no. Yo no lo conozco. Y por las visitas que tiene. Tiene bastantes. Pero la cosa no acaba ahí. O sea, ¿por qué? O sea, yo no... No solo yo pienso que es mala esta canción. Es que tengo pruebas. O sea, este vídeo, el vídeo que vais a ver ahora, esta canción, tiene más dislikes que likes. Aquí os lo dejo. Mirad. Ahí lo digo. Ahí lo dejo, ¿eh? O sea, claro. Yo al ver eso me dije... Pues... Será verdad que es mala. Bueno, que viéndolo, yo ya lo vi, es mala la canción. O sea, no sé. Me entraba la risa. Y pues voy a mostraroslo. Voy a mostraroslo. A ver, supongo que habrá gente que ya conocerá este vídeo, como ya he dicho, y los que no, pues ya veréis. Ya veréis. Madre mía. Aparte, no soy el más indicado, sé que no soy el más indicado para decir si una canción es mala o no, teniendo en cuenta lo que yo he hecho. Supongo que algunos ya... Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, ya tienen los reyes magos, gatilito de Belén. Bueno, pues eso. No soy el que... El que a este, joder. Pero... No sé, no sé. No sé. Bueno. Me callo ya. Así que vamos a reaccionar al vídeo ya. Y acompáñame, por favor, porque madre mía. En fin. Me callo ya. Vamos a empezar con la vídeo de reacción, chavales. ¡Vamos allá! Vale, chavales. Ya estamos aquí. Vamos a ello. Y bueno... A ver, un momentito. Ok, vale. Está mirando un momento el mob. Vamos allá, chavales. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, con qué os encontraréis. Como ya he dicho, yo ya lo he visto. No me voy a enrollar, que si no ya sabemos lo que va a pasar. Así que vamos a empezar. La Costa Este Records. Otras producciones. La canción se llama Rosas y espinas, ¿eh? Bienvenidos a Rosas y espinas, sin preocupaciones, haciendo lo que realmente me sale de mis cojones. Y tú ya aprenderás de tus errores. Recuerda que para mí ya no haces ni un full, ni un póker de ases. Ya no bailas sobre mis bases, fracasada, vive tu vida de enamorada. Vende tus sentimientos a cientos como a mí. Diviértete, creando infecciones que por donde pases destrocen corazones. Tanto y tanto Ruiz, señor, sin ver lo peor. La fama por tu gran cagada, me da igual, ya no me importas nada. ¿De qué valen tantas rosas? Si prefieres las espinas. ¿De qué vale esta canción? Si prefieres otra vida. Ella es tu enseñanza, equilibra tu balanza. Brinda una alianza, ella es la que merece tu confianza. Ahora es cuando ya me toca vivir mi vida loca. Ya no soy aquel idiota sin un par de pelotas. Y decirte que ya no serás la reina de mis mil y una poesías. Otra tendrás sorpresas que antes tanto merecías. Será mi Jin y yo su Jan, mi superwoman y yo su superman. Perdona, chavales, he hecho un corte porque es que han picado el timbre, me parece. Lo siento. Continuemos. Madre mía. Corazón día tras día. Ella será la estrella que renuncia para mí a mediodía. Tú quédate con otro jugando a la hoja. Ya lo perderás todo como yo. Porque de todas... ¿De qué valen tantas rosas? Si prefieres las espinas. ¿De qué vale esta canción? Si prefieres otra vida. Ella es tu enseñanza. Equilibra tu balanza. Brinda una alianza. Ella merece tu confianza. Un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Un día me mintieron de tal manera que me dolió y entonces aprendí a ir siempre de frente con la verdad. Un día me falló quien menos imaginaba. Y entendí que las palabras hay que cumplirlas y los actos hay que hacerse cargo. A veces es necesario dar la vuelta a la página y empezar de cero. Aunque cueste o duela, el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Ella es tu enseñanza. ¡Suscríbete! 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 Pues esa ha sido la canción Os voy a decir una cosa Y es que al principio Cuando la vi por primera vez Me hizo gracia, me reí Pero ahora No sé, es que No sé ni cómo reaccionar Ni siquiera sé, o sea En la primera video reacción que hice Dije que a partir de ahora Haría análisis también Para analizar el video, comentarlo y tal Pero No sé Ahora mismo no sé No sabría Dios Porque yo creo que ya está claro Yo creo que no hace falta que lo comente Porque está claro Madre mía O sea, que lo analice Pues nada Pues hasta aquí el video de hoy Chavales Madre mía ¿Qué próximo video será Que me toparé Y lo reaccionaré? Miedo me da el próximo Madre mía Es que ya Si algo Algunos son los que os acordéis De la video reacción que hice Del rap de It Y ahora esto Madre mía Madre mía Pues nada chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y aquí abajo en la descripción Os dejaré Este video Para Pues si lo queréis ver Vosotros mismos Bueno Si queréis verlo vosotros mismos Os lo dejo aquí abajo Y bueno Os dejaré también Mi Twitter Y mi Instagram Y hasta Uy Iba a decir hasta aquí el video de hoy Otra vez Es que esta canción Me ha dejado Me ha dejado la cabeza Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Y suscribíos a mi canal Hasta la próxima Chau Chau